Hija de Enrique Peña Nieto, Paulina Peña, representará a México en Miss Universo 2020. Paulina Peña, hija del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, representará a México en el Miss Universo 2020, que se realizará en octubre de dicho año en China y donde con la participación de Paulina, se espera que nuestro país obtenga la tercera corona en el certamen. La información fue confirmada por la organizadora de Mexicano Universal, Miss México, Lupita Jones, quien señaló que con el reciente triunfo de la candidata Sofía Aragón, que quedó en tercer lugar, decidieron no perder tiempo y elegir una candidata de forma inmediata para comenzar a entrenarla cuanto antes. El triunfo de Aragón nos demostró que estamos haciendo las cosas bien, pero debemos todavía darle un empujón a las representantes y prepararlas de una mejor manera, para que tengan el triunfo seguro. Los últimos dos certámenes para elegir a la representante de México se han hecho en formato de reality shows, sin embargo, en eso perdemos entre 2 y 3 meses, que podrían aprovecharse para elegir a una representante inmediato y tenga más entrenamiento. Me reuní con mi equipo de trabajo y determinamos que lo mejor es elegir a una candidata desde ahorita para tener exactamente un año de entrenarla, y tras analizar a las posibles ganadoras, determinamos sin dudarlo que será la hermosa Paulina Peña quien nos representará en el certamen internacional, relató. Lupita señala que desde hace un año empezó a tener pláticas con Paulina para que entrara al concurso, mencionando que su triunfo era casi seguro, sin embargo, la joven no se animaba a participar. Yo misma le invité a escribirse a Mexicano Universal, y la verdad, su triunfo sería casi seguro, sin embargo, ella no quería pese al potencial que le veía, ahora hablé con ella y le dije que la queríamos desde ya para entrenarla y estar lista en 2020. No fue fácil, estuvimos una semana en pláticas, pero ya con contrato firmado y todo, es un hecho que ella será la representante de México en el próximo Miss Universo, comentó entusiasmada. Lupita señaló que Paulina será la mejor representante desde Jimena Navarrete y su triunfo como Miss Universo es casi seguro. Desde Jimena no había conocido una candidata tan preparada para este certamen. Paulina es extremadamente bella, pero además necesita lo que el concurso requiere actualmente, que son mujeres comprometidas con su entorno, que aporten algo al mundo y tengan una causa social por la que luchen incondicionalmente, para mejorar la calidad de vida de su entorno. Paulina reúne todos los requisitos y bueno, el hecho de que su papá sea un expresidente ayuda para poder llevar su causa a lugares más lejanos, ya que ella quiere ayudar a los niños a tener una mejor educación y de su bolsillo le está dando becas a cinco estudiantes. Es muy noble y bella, ahora sí la corona será nuestra, comentó entusiasmada Lupita por el Runaversal.